Última fecha de clasificación para el Campeonato Nacional de Carabuque ¿Dónde va a ser? Va a ser en Bar El Haceradero en Cañas Si mi amigo, es la última fecha de clasificación Sábado 29 de Junio Vas a cantar en vivo por los 107.1 FM Para todo el mundo, para todo Costa Rica Clasifican 5 grandes cantantes a la gran final 2 van a ser grabados para el programa 5 complejos del señor René Barbosa Canal 7 y 33 Todos, todos, todos los cantantes pagan 2.000 colones de inscripción 1.500 colones de entrada ¿Dónde vas a cantar karaoke el 29 de Junio? En Bar y Restaurante El Haceradero en Cañas Te esperamos Campeonato Nacional de Karaoke 2013, cuarta versión Recuerda, todos los cantantes se les hace su video para YouTube